¡Suscríbete! Con un espectador mirando en la jaula Bueno, me he quedado igual, ¿sabes? O sea, yo me estoy aquí haciendo un... Yo que sé, un Beti la Fea Pero en modo tragedia Y al final yo lo que necesito son códigos para una puta puerta Y un orden de libros, quizás O sea, no tenga ni puta idea, mancha Así que debería cambiar de juego porque llevo tres horas y media Lo malo es que me queda una hora Quizás dos, si lo largo mucho Y supuestamente yo hago tres horas de... También aparte tengo la ronda jodida Voy a intentar hacer tres horas de lo que toca Pero vamos, que me he montado una paja mental de cojones Para... Absolutamente nada Así que alto F4 Tendré que repetir el camino hasta aquí Cogí la llave con las pinzas y ya está Y llegué hasta aquí sin que me dieran nada más que una hostia, creo Está yendo todo el coste a la mierda A ver, entonces ahora vamos por aquí Y por adentro Let's go Vamos a ver la intro Que hace mil años, sé que el juego ya lo empecé Lo vamos a reempezar igualmente, así que vamos a mirar esto Mientras le echo un trago a la Coca-Cola Que me traigo, que es la última Que optimista hacer esa misión ¿Esa misión? En una hora no me da tiempo ni de coña Vamos a ver esto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ah, vale, es con R3 Ok, entonces salen hill 3 Vamos a empezar lo de cero Yo ya tenía otra partida empezada En difícil, difícil Pero chiqué hasta un puzzle Que era una fumada Que era imposible de hacer Y dije Mira, ya me he pasado salen hill 1 en difícil, difícil Y salen hill 2 en difícil, difícil Pero aquí Se les ha ido la puta cabeza Esto Y era Luego miré la solución Porque la miré Creo que la miré en el propio directo Tengo el vídeo grabado Probablemente para cuando veáis esto Ya he visto Porque lo subiré Después Todo lo que hice Era infumable Era imposible O sea Y como haya más de eso No iba a poder continuar Así que Yo siempre me paso las cosas La dificultad más alta Pero Siempre hay que ser una dificultad Alta razonable Por ejemplo Me pasé en el automata Que cualquier cosa te rozaba Y te mataba Era razonable Pues porque Al menos podías esquivar Tenías velocidad y demás Aquí Esa mierda de puzzle Era infumable Eso no lo hacía nadie Así que Me lo voy a poner en difícil De De gameplay O sea De supervivencia Vida y demás De balas y eso Y En fácil de puzzles Porque si no No vamos a entrar aquí De la hostia Acá me está como mal poste Y lo dicho Vamos a empezar Nueva partida He puesto No, no, normal ¿Cómo puedo volver a hacer RAS? Los controles Y todo eso está bien Bueno Los controles de hecho Están súper raros Porque para Start Es R3 Por algún motivo El idioma español Todo esto lo probé Fuera de cámaras Y demás Más o menos Corea No Español Eh ¿Cómo es para ir? Por atrás Círculo Eh Voy a Recordar Porque todo esto lo llevo Confrirando varias semanas Y demás Y es una puta muerta En teoría debería estar todo bien Entonces En cargar partida saldrá algo No Mi partida antigua se borró Porque me acuerdo que Por espacio en el disco Tuve que borrar A El juego entero Entonces la partida se que juega en difícil difícil Llegué hasta cierto punto que cuando lo veamos os diré cual es Eh No es tan O sea No puedo enseñarlo ya directamente Pero bueno En Youtube lo habréis visto en el vídeo que os hubiera Así que nueva partida Nivel de acción en difícil como he dicho Nivel de enigma en fácil Ah Es lo que hay No voy a estar ahí quebrándome la puta cabeza con cosas imposibles en difícil Quizá podría ponerlo en normal Pero que no O sea Pasa Difícil y fácil Es lo que hay Whatever Vamos a ver la intro No voy a estar ahí 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 ¿Dónde estoy? Ok, vale, de momento la intro no dice mucho, voy a poner una cosita que había quitado antes Vale, let's go, ya estamos De momento no nos dice mucho la intro Todo esto se me hace familiar, pero es aquella vez que ya jugué el principio de Seren Hill 3 y demás Fue hace muchísimo tiempo, así que vamos a investigar todo el principio atrás No tengo mapa a esta zona Muñeco de conejo no es un disfraz No, es un disfraz La coma es importante, hay alguien dentro Parece que sí, pero no me apetece comprobarlo Es un puto cadáver conejo Voy a hacer comprobación de controles, correr a mantener cuadrado Pulsado Creo que con Select y con Start en vez de ir a los menús a hacer lateral Y si hago Select y Start No, vale, Select y Start pulsados a la vez Hace Quick Turn Es una forma un poco rara, pero bueno, los controles son Por defecto están un poco pochos, pero no sé Más o menos se puede Esto más esto, cuchillada Y creo que empezábamos con un montón de armas Con una metralleta y con una pistola y demás Puñalada en el bazo Esto para mirar Mientras voy corriendo Que esto en Select 1 está de puta madre también, creo Bueno, para correr Ah, sí, y correr normal Con R3 Start Con L3 Menú Mapas, notas, opciones Que eso está mal Le han puesto a tilde la O Me acuerdo de dar cuenta de eso Armas Tengo cañería cero Cuchillo Pistola con 10 tiros Y una metralleta con 32 No sé si No recuerdo, pero yo creo que me van a quitar las armas O algo, porque si no, no Voy sobradísimo Voy a equipar La tubería Porque tendrá más rango que el cuchillo Ah, suministros A ver Voy atrás, aquí Suministros Tengo una fabada La clásica de bebida isotónica Un botiquín Y 30 balas de pipa Ok Vale, con esto Se oye bien el juego, ¿no, gente? Y todo Yo creo que se oye demasiado alto Ah, cuando Pero bueno, como la mayoría es sonido ambiente Yo creo que está bien Ah, vale Vamos a echarle un ojo a la zona Todo esto lo he dicho Ya sé What? Ah, se me ha cambiado la cámara Ya lo vimos en Para el YouTube va a ser redundante Pero yo hace años incluso De que jugué esa partida Así que yo lo voy a volver a ver Porque no me acuerdo Y todo lo que jugué De esa primera partida No me acuerdo Así que lo voy a volver a ver La mayoría no me acuerdo No se abre de ningún modo Así que todo esto Aunque para YouTube Este muy fresco El que lo esté viendo en YouTube Yo Lo tengo Jodidamente olvidado ¿Qué tal a ver en el suelo? A ver La primera persona Con L1 Un disfraz de conejo gigante ¿Por qué estar aquí? Pues un parque de atracciones Tanto puto muerto ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Mira, no he leído la segunda cosa Pero Básicamente hay un puto cadáver Ahí dentro Emparedado o algo De hecho, toda mi experiencia Es un mapa de muestra enorme Hacia el norte Eso es Si sigo en la dirección Hacia la que miro Encontraré la montaña rusa ¿Es esto un parque de atracciones? Sí Toda mi experiencia en Silent Hill Es Silent Hill 1 Y Silent Hill 2 No he jugado ningún Silent Hill más No me he pasado el 3 nunca Aunque jugué hasta el pool de ese Que no está muy alejado del principio Así que Soy novatillo en la saga Digamos Me he pasado los dos primeros Y ya está No me he pasado el 4 No me he pasado spin-offs Y no me he pasado mi arras Creo que se ha continuado por aquí Pone Souvenir Avenue O sea, Avenida del Souvenir Pero voy a seguir investigando un poco más No sé si me estoy dejando algo O lo que sea La puta madre Con el agujero Nada, no puedo pasar por aquí No No, no puedo pasar por aquí ¿Qué demonios? Hay otro de estos Vale, nada Pues vamos a ir a A la tienda de souvenirs Bueno, a la calle Los sobres Let's go Un perro Estaba yo tan relajado Como que no iba a haber enemigos Al principio Pero claramente no he recordado de eso Lo tenemos en difícil de De gameplay Así que no puedo recibir mucho daño Tampoco quiero gastar Armas Aunque creo que Creo que luego me las quitaban Creo que luego me las quitaban O sea, que debería gastar Bueno Como en los Juegos de supervivencia Yo prefiero No gastar Hostia, un bicho gigante Porque si gastas en los juegos De supervivencia Luego cuando necesitas las cosas Estás jodido Cerrojo está roto Vale, aquí puedo entrar Espera Nadie me dice que aquí Estoy O sea, hemos visto Un perro y un bicho gigante Yo la otra vez me acuerdo Que iba todo acojonado Y demás Ahora No me acuerdo Pero sí me acuerdo Me acuerdo que los bichos grandes Yo los disparaba Pero en realidad son muy lentos Y los puedes esquivar Vamos En YouTube A ver si me acuerdo De poner un Un cartelito De hace cuánto fue Mi otra partida Y cuándo estoy jugando Esto Ahora mismo estamos A 16 de junio Y creo que mi otra partida Fue hace dos años O así O sea que Me suena Pero no me acuerdo De De nada A ver Big camera que te dé Opciones Opciones No sé Opciones Ah, vale Sí, ya Ya lo he pinchado Por lo de la tilde Opción Esta Pero no opciones Las opciones No sé Ah A ver Vamos a checar Creo que por aquí Me suena que había que hacer algo Por si acaso No voy a gastar balas Pero Me parece que me quitaran Todas las armas No sé Ah, no debería hacer spoilers Para el que Bueno, el que Este viendo la serie Ha visto el primer capítulo Así que no es spoiler Spoiler para mí De hecho No me acuerdo Eh, estoy En vez de interactuando Estoy con el No tengo mapa Esta zona Vaya, nunca pensé Que usaría por ahora Normal en un sitio Como está igual Aquí hay algunos muñecos De esos tipos Y es todo muy normal Sí, bueno Ahora lo entiendo Ah, estoy todo el rato Eh, interactuando Pero en realidad Estoy pulsando El botón del mapa A ver Hay que dejar de galletas Y de bombones Me encanta Pero la verdad Es que no me apetece Ni menos aquí Algo había por aquí Me suena Pero no sé Lo que Algo había que pillar Para que no me acuerdo O había un puzzle O Que hace muchísimo Tío Eh, normalmente Tengo memoria De De todo lo que dejo A medias Ah, pero como En El puzzle Ese era una fumada Una parte Con conceptos Eh, dije Nah Esto Murió Pero ahora que Se me ocurrió Digo Pues puedo jugarlo En difícil Y Pultas En fácil Así que No, lo borré Completamente De mi memoria Casi todo esto Me suena Pero No hay que hacer nada Aquí En serio No, había una Una de estas dos puertas Lleva a otro sitio Vale, no tengo el mapa Vale, el cerrojo está roto No puedo abrirla Vale, entonces Estoy casi seguro De que aquí había algo Algo que hacer No me jodas Va, pues nada Volveremos aquí Es que Eh No quiero tener que lidiar Con los monstruos Si puedo Dejar hechas las cosas Mejor Antes que Nada He investigado todo Y no hay nada Pero luego Voy a tener que estar esquivando Voy a recibir daño Voy a tener que gastar curaciones De más Esto Me hacen un zoom Nada Nada, pero no me dejaban reactuar El plonk De Silent Hill 2 Pero aquí la tubería es de metal No suena igual, tío Qué mal Vale, pues nada Aquí No, pero corre Joder Por aquí Por aquí Vale ¿Dónde estoy? Estoy jodido Estoy jodido Creo que soy Vale Vale La puta madre Tus muertos Eh Si me estoy dejando cosas Vale Me tengo que estar Qué cojones es eso Me caigo, me caigo Me caigo Nada, me van a matar Qué mierda es eso, tío Tengo que matarlo Yo recuerdo que en mi Mi otra partida Iba tranquilito Matando a todo el mundo Y demás Ahora voy ahorrando No sé cómo estar en el vida El estatus Será que estoy bien, ¿no? Es tan difícil O sea, debería O sea, me han metido como Tres hostias Yo creo que Estaría Debería estar más cómodo No me acuerdo Qué había que hacer Si es que había que hacer Algo Por aquí No tengo ni puta idea Está cerrado What? Vale, pero Ah, vale Se puede salir Por ahí No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Debería tener más recuerdos De esto, pero No te caigas Pava ¿Puedes? ¿Hola? Está viniendo algo hacia mí Y esta pava Medio cañándose A ver ¿Por qué? Eh, tío Joder Voy a ir andando En vez de A ver Mira el Como tenga que correr Se va a caer todo el rato Debería tener más recuerdos De esto No me jodas Que me cortas el camino Entonces yo Coño tengo que hacer Ah, no Puedo continuar No sé si la otra vez Me tiré dos horas Mirando todo esto Y matando todos los enemigos Ahora me lo he hecho En un buen rato Pero bueno Llevo media O sea, ya está Un poquito tarde Ojo No me jodas Que tengo que No me jodas Que quita ni evento O algo Que me fucking muero No, vale Ok No recuerdo nada Tío Creía que iba a recordar Prácticamente todo lo que vi Pero no recuerdo nada Creo que vamos a recuperar Todo lo que hice En 30 minutos What a nightmare What a nightmare O sea, lo de que me sonaba Que perdíamos las armas Está bien Porque era una pesadilla Entre comillas Así que ahora No tendré a meter ya Ni nada más Va a haber disparado un poco Para probar las armas No me acordaba al 100% Porque no quería gastar munición No me jodas No me jodas Yeah Sorry I didn't call Sue Yeah I guess I was Anyway I'm coming home Now Oh I didn't get that thing You asked me to Okay Okay I will I love you too Dan Mal rancidad el colega? Me necesito hablar con ti. Mi nombre es Douglas Carden. Soy un detetivo. ¿Un detetivo? ¿En serio? Bueno, bien hablar con ti. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. ¿Estás following me? ¿Tengo que gritar? Sorry. Esperaré aquí. Vale. Aquí me acuerdo exactamente lo que hay que hacer, que es escapar por la ventana para que no nos persiga el detective o algo. La marca del espejo también lo recuerdo en cuanto lo he visto. ¿Es el punto de guardado si no me equivoco? No tengo mapas. Joder. Estoy equivocando de botón. La marca que hay en este espejo de algún modo me resulta familiar. ¿De quién la conozco? ¿Dónde la he visto antes? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza cuando trato de recordarlo? Creo que mi cuerpo tapa el texto. Cada vez que haya texto tengo que quitar mi careto. ¡Suscríbete al canal!